Ministerio del Interior Aquí en la calle, en el centro, ahí era donde uno no podía andar porque de madrugada era peligroso, sumamente peligroso. De noche, los días sábados, uno no podía salir, tranquilo, porque si no era de delincuencia, eran los motorizados que se hacían dueños de las calles, y uno tenía que andar activando porque si no lo podían, lo atropellaban. Pero ahora, gracias a Dios, ya no sale más tranquilo, camina por las calles, por su familia, y está perfecto, está muy bien. El Ministerio del Interior, sin su esfuerzo de erradicar la delincuencia, dota de implementos de seguridad al cartón El Empalme. De esta forma, los patrullajes serán más intensivos, y la población podrá tener la tranquilidad de vivir en un país de paz. Y sobre todo, venimos a advertirles, que se entienda bien, venimos a advertirles a cada uno de sus pocos individuos que están cometiendo actos ilícitos que les vamos a perseguir hasta que estén en el centro de la violencia social, y sean pensados y desancionados con las mayores penas por el tallo que les han nacido a El Empalme y que les han nacido a nuestro país. Y nos vamos a perseguir a todos esos delincuentes. No vamos a permitir, no vamos a permitir. Hoy, en este más, un segundo más, de la intimidad, el Padre, el Santón Segundo, el Cantante de los Unidos, de la Iglesia. ¡Muchas gracias! Ministerio del Interior